GUTUPER, seguimos avanzando en Isekaiwa Smurf. Vemos que la organización criminal Papillou está manteniendo lo que viene siendo una distribución de esta droga que termina transformando a las personas no solamente en adictos sino que en servidores devotos del dios malvado lo cual evidentemente es un problema a nivel mundial así que es trabajo de nuestro protagonista por supuesto desintegrar esta organización y lo más importante encontrar dónde la están distribuyendo quién es el proveedor para poder de raíz eliminar este problema así que la trama de este interesante capítulo va a estar centrada en parte en esto así que vamos a continuar con el mismo y les recuerdo como siempre si disfrutan del contenido compártanlo con sus amigos ahora sí comencemos B-29 C-3 Los que acechan en la oscuridad parte 2 en el oeste de Gardio no muy lejos de donde se encontraba Isengar se asentaba la ciudad costera de Bren antes de la destrucción de Isengar la ciudad era un próspero punto de parada para el comercio con cargueros y coches de caballos que iban y venían con frecuencia entre los países pero la caída de Isengar trajo otra división de la tierra arrojando una oscura sombra sobre la prosperidad de Bren para ser una ciudad fronteriza le iba bien pero era innegable que la calidad de vida de sus ciudadanos había sufrido un golpe directo el tráfico disminuyó de golpe todos los visitantes de Isengar se detenían primero en Bren pero ya no había viajeros curiosos que hicieran ese viaje con el aumento de las tasas de desempleo y la disminución de los recursos muchos se dedicaron a la delincuencia y por supuesto los que la controlaban no hicieron más que aumentar incluso el señor de las tierras había sido comprado por esas organizaciones criminales ignorando así cualquier agravio que hubieran cometido como el digno señor anterior murió de enfermedad su hermano menor había tomado el relevo pero realmente había muerto el señor anterior por causas naturales los rumores que rodean al anterior señor son los que cabría esperar rumores de si los bajos fondos tramaron el asesinato del anterior señor para poner en su lugar a un gobernante títere que pudieran controlar eran las primeras horas de la noche en una posada con vistas a las calles de Bren bastet había reunido urgentemente a todos para transmitirle su información al parecer papilla un formó un escuadrón de asesinos después de su fractura es difícil descartarlo como un simple rumor al oír el informe de bastet kirigakure sisuku una de las tres kunoichi enviadas por brunil se llevó una mano a la barbilla pensativa mientras su larga melena se mecía suavemente tal vez la muerte del señor anterior fue planeada por papillón después de todo con toda probabilidad ese es el caso por muy remoto que sea este lugar de qué otra forma podrían tener un control total sobre él mientras y su cuasentía para sí misma llegó a sus oídos el zumbido de otro grupo de personas ajenas a la conversación o nahi iba a comerme eso debería haber sido más rápida entonces espera chica dame un pedazo también pero eres un goyem no no deberías necesitar comer es porque soy un goyem de altas especificaciones ya ves algo así no es gran cosa entonces te daré esto de acuerdo yahoo hey esto es solo el hueso eso es maltrato animal sabes pero los perritos no adoran los huesos pfft entonces puedes tener el mío también cállate ya sisuku y bastet gritaron a la ruidosa mesa de la esquina para que se callaran estaban mucho más serias en su trabajo que las tres despreocupadas que las acompañaban vamos relájate si te cansas tan deprisa acabarás perdiéndote el bosque por los árboles se apresuró a replicar a nubis o mira que dar un buen consejo por una vez perrito hazle caso sisuku deberías relajarte un poco añadió omura hey están todos demasiado relajados son siquiera conscientes de lo sería que es esta misión dije hey tú también perro estúpido deja de complacerlas te delataré con fenrir si sigues así que hey eso es injusto no es ese papillón de ahí todas las discusiones se detuvieron bruscamente cuando miraron a un lado nahi estaba de pie junto a la ventana mirando al exterior el resto del grupo se acercó rápidamente a la ventana y divisó a unos hombres vestidos de negro iluminados por las farolas no hay duda es papillón confirmó omura usando su ojo místico para ver la mariposa negra bordada en sus puños encontrar nuestro objetivo el primer día que suerte tenemos celebró nahi no sé si esa es la palabra que yo usaría bueno es cierto que nos impide perder el tiempo bastet anubis podemos contar con ustedes déjanoslo a nosotras vamos perro idiota no empieces a llamarme así también hermanita los perros son los mejores amigos del hombre sabes los dos goyems saltaron rápidamente por la ventana y los persiguieron por los tejados seguiremos reuniendo información debemos investigar cómo son los líderes de papillón buena idea voy a hacer un barrido de los pubs dijo omura entonces iré al distrito de entretenimiento nahi se ofreció voluntaria con una inclinación de cabeza todos los ninjas salieron por la ventana como lo habían hecho bastet y anubis desapareciendo en la noche es este sí si miras aquí en su brazo uno de los hombres vestidos de negro levantó la manga de un vagabundo desplomado en el suelo el hombre dejó escapar un gemido pero por lo demás no puso resistencia al manoseo de su cuerpo ya veo así que ha comenzado a lo largo del brazo del hombre empezaban a crecer escamas de color gris oscuro tráelo con nosotros será problemático si muta en público qué pesado no podemos tratar con él aquí hermano órdenes de arriba no debemos matarlos el líder de su grupo encendió un cigarrillo mientras veía como sus hombres levantaban al vagabundo por las piernas y se lo llevaban a rastras el humo que echó se dispersó en el frío aire nocturno de qué sirve mantener vivo a alguien así preguntó su subordinado quién sabe probablemente como conejillo de indias para algún experimento podríamos utilizarlo como podamos su interés por el asunto era totalmente inexistente en cuanto terminó de fumar el líder lo aplastó bajo el zapato vámonos sí señor los hombres salieron del callejón y se adentraron en la noche sin saber que un gato y un perro negros habían presenciado todo lo que acababa de ocurrir en una taberna conocida como el tiburón plateado situada en el sur de bren una multitud de hombres se emborrachaban una vez más con el alcohol más barato un lugar así atraía a todo tipo de gente desde pescadores que salían a la mar pasando por gruñones armadores hasta sombríos mercaderes sin embargo no estaban celebrando alegremente sino más bien desahogando su ira y sus quejas dilo una vez más bastardo claro lo diré tantas veces como haga falta y esa fue la señal de que otra pelea estaba a punto de comenzar el resto de los clientes fruncieron el ceño al ver la escena pero no iban a ponerle fin el único que rondaba nervioso era el dueño del bar sabedor de que una pelea dentro del establecimiento no podía acabar bien para ellos si se ponían demasiado agresivos empezarían a causar problemas también a los demás clientes una vez colmada su paciencia un jovencito se levantó y se dirigió hacia la pelea a puñetazos cállense la boca viejos pedorros cuando el joven extendió las palmas de sus manos hacia la pareja aún con una sonrisa en la cara ambos volaron por los aires a pesar de su musculatura y salieron por la puerta los que no habían estado observando levantaron la vista confundidos mientras que los que habían visto exactamente lo que había ocurrido tenían los ojos abiertos de par en par con un tipo de confusión muy diferente el joven regresó a su asiento como si nada hubiera ocurrido y se dirigió al sospechoso comerciante sentado enfrente lo siento donde lo dejaste o si estaba hablando de la jerarquía de papillon el comerciante era más consciente que nunca de que el chico que tenía delante no era en absoluto corriente de hecho llamarlo chico ni siquiera era correcto era una chica o mura una de las oficiales de inteligencia de brunil había conseguido reducir sus objetivos a este comerciante de labios comparativamente sueltos en el bar en su búsqueda de más información su frustración por el ruido de la pareja que discutía la había llevado a destacar involuntariamente pero parecía haber hecho que el comerciante estuviera aún más dispuesto a soltar la lengua así que al final todo salió bien hay varias élites por debajo del jefe cuatro de ellas designadas como jefes de división todos están divididos en uno de cuatro grupos operaciones de campo comercio clandestino reconocimiento y falsificación y contrabando que es este equipo de operaciones de campo cubren cualquier cosa que requiera músculo como ser guardaespaldas tácticas de intimidación o cobro de deudas al parecer también llevan a cabo asesinatos y el precio es correcto según los rumores el anterior gobernante fue asesinado por papillon con esto o mura no tenía motivos para dudar de que fuera cierto de hecho el asesinato también entraba en la descripción del trabajo de los ninjas en ocasiones afortunadamente o mura nunca había recibido una misión de ese tipo pero había oído historias de algunos de los ninjas más ancianos de hacen lo que también había oído era que aceptar tales encargos conllevaba sus propios riesgos no tanto por la misión de asesinato en sí sino más bien por la posibilidad de ser el objetivo de quien había hecho la petición si el asesinato tenía éxito los únicos que sabían quién era el autor eran el cliente y el que lo llevó a cabo en otras palabras el asesino disponía ahora de información que podía utilizar contra su cliente había muchas historias de ninjas que habían sido asesinados por sus clientes para mantenerlos callados o mura no podía estar segura de cómo funcionaba en papillon pero si se trataba de un asesinato que sería especialmente malo si se hiciera público el que lo llevó a cabo podría haber muerto ya nunca aceptaría una petición así pensó mura pero cuando pensó en lo despreocupado que era su actual amo se dio cuenta de que para empezar nunca la obligaría a hacer algo así una sonrisa se dibujó en su rostro al darse cuenta de lo infundadas que eran sus preocupaciones qué división está esparciendo la droga dorada porque preguntas eso no estoy aquí para juzgar pero no metas las narices en asuntos turbios como este lo entiendo eres fuerte pero si te conviertes en un objetivo para ellos estás perdido este comerciante era un hombre más amable de lo que mura había pensado en un principio ver a aquel hombre que parecía tan increíblemente sospechoso preocupado por ella le hizo sentir que probablemente conseguiría muchos más negocios y se esforzara por parecer menos sospechoso o mura depositó una moneda de plata sobre la mesa frente al comerciante no sabría decirte los detalles pero personalmente creo que es de lloria el encargado de los negocios clandestinos o bilis el encargado de la falsificación y el contrabando dijo mientras arrastraba la moneda hacia sí luego se bebió el resto de su cerveza ahora tibia parecía bastante claro que tenía algún tipo de conexión con papillón nadie en esta ciudad podía dedicarse al comercio y no estar mezclado con papillón de hecho incluso el establecimiento en el que mura estaba ahora mismo probablemente tenía que pagarles dinero por protección si no lo hubieran hecho ya habrían sido atropellados de lloria del comercio clandestino o bilis del contrabando y la falsificación dado que esto estaba relacionado con tratos con los malvados devotos su mente se dirigió inmediatamente al comercio clandestino pero el tráfico de la droga dorada también estaría relacionado con el contrabando gracias abuelo fuiste de gran ayuda o mura depositó otra moneda de plata y se levantó de su asiento el coste de su comida estaba incluido tras haber conseguido una buena información la kunoichi salió del edificio de buen humor pero poco después de empezar a alejarse un grupo de tipos de aspecto rudo aparecieron y la rodearon no eran papillón entre ellos estaban los dos borrachos que había echado antes es ella mocosa de mierda yendo por ahí como si fuera el dueño hey ustedes agárrenlo al parecer habían venido en busca de venganza después de asegurarse de traer primero a sus amigos naturalmente todos los hombres se abalanzaron sobre humura a la vez pero al instante siguiente sonó una rápida cacofonía de puñetazos y todos y cada uno de ellos cayeron al suelo con los ojos en blanco los dos que habían sido la causa de todo esto no se habían involucrado en el montón de perros y simplemente estaban de pie a un lado en estado de shock ni siquiera habían sido capaces de ver lo que había sucedido si quieres vencerme tendrás que traer 10 veces más gente que esto omura corrió hacia los dos hombres y utilizó el mismo movimiento que en el bar pero esta vez sin contenerse los dos hombres salieron volando derribando la valla y los cubos de agua del establo cercano y aterrizaron justo en un montón de estiércol de caballo los curiosos se habían asomado al bar para ver a que se debía tanto ruido pero para cuando divisaron a los dos hombres inconscientes cubiertos de caca omura ya había desaparecido en la noche bueno mis amigos hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia vemos entonces cómo van recolectando información esta gente de inteligencia de nuestro protagonista sin duda alguna bastante interesante los acontecimientos que han teniendo lugar la caída de papillón está a la vuelta de la esquina qué opinan ustedes estaré leyendo su opinión en el grupo mientras nos vemos en breve con la continuación